... Bien, aunque todo, muy buenas tardes. Le agradezco primeramente al señor Gustavo Gutiérrez, como alcalde de Estudial de Ocubamba. En la seguida, a la empresa Tecnogras Perú, el asesor Oscar Montes. Un día culminamos en el GRAS Científico, en Piscobamba. Nos quedó excelentísimo el trabajo. Ojalá que nos dure años. Estaremos agradeciendo a la empresa Tecnogras Perú. Muchísimas gracias. Tecnogras Perú Tecnogras Perú